Hola, bienvenidos a Resumen AR, las noticias más relevantes en esta semana en el mundo de la fe. Soy Aide Blanchet, comenzamos con la noticia. Religiosos, ustedes son signo del amor de Dios y la promesa de un nuevo inicio para Colombia. Recuerda el Papa. El Señor ha puesto su mirada sobre Colombia. Ustedes son signo de ese amor de predilección. Nos toca ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, nuestra vida. Y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia que deja atrás diluvios de desencuentro y violencia, que quiere dar muchos frutos de justicia y paz, de encuentro y solidaridad. Lo dijo el Papa Francisco en el encuentro con sacerdotes religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, seminaristas y sus familias congregados el segundo sábado de septiembre, en el marco de su vigésimo viaje apostólico a Colombia. El Papa recordó que conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. La Orden de Agustino Recoletos fundará una comunidad interprovincial misionera en Cuba. El prior general de la Orden de Agustino Recoletos, Fray Miguel Miró, anunció la apertura de un nuevo ministerio misionero de carácter interprovincial y gestionado como la Casa de la Curia General de la Orden, con residencia en la ciudad de Antilla y servicio extendido a esa ciudad y a las de Baguano y Tacajó. Todas ellas están situadas en la provincia y diócesis de Holguín, en Cuba. El prior general afirmó que el proceso de revitalización de la Orden no puede quedarse en planteamientos teóricos, en la simple unión de provincias y seguir haciendo las cosas como si nada nuevo pudieran hacer y crecer. De ahí esta nueva misión evangelizadora. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de paz. Pide el Papa. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Lo dijo el Papa Francisco al final de la misa que presidió en el área portuaria de Conte Car, en Cartagena de Indias, la tarde del pasado domingo 10 de septiembre. No nos quedemos en dar el primer paso, alentó el pontífice, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Nuevo impulso de la comunicación y las publicaciones en la Orden de Agustino Recoletos. Durante los pasados días 29 al 31 de agosto, se reunió en Madrid la Comisión de Comunicación y Publicaciones de la Orden con el objetivo de impulsar la coordinación entre los diferentes medios y equipos de trabajo existentes en distintas partes del mundo. A la reunión asistieron los miembros del equipo de trabajo permanente, Fray Marciano Santervás, Fray Rafael Nieto, Fray Javier Acero y Fray Antonio Carrón, junto con el prior general, Fray Miguel Miró. En la reunión se trató la importancia de los medios de comunicación en la nueva evangelización, la génesis y el desarrollo de las comunicaciones en la Orden a partir de los informes de los últimos capítulos generales, así como la estructura y estatutos de la Comisión. Con el amor de la familia, sanen las heridas del cuerpo y del corazón, pide el Papa. Estoy seguro de que, así como San José protegió y defendió de los peligros a la Sagrada Familia, así también los defiende, cuida y acompaña a ustedes. Con él, también Jesús y María, porque San José no puede estar sin Jesús y sin María, lo dijo el Papa Francisco, a los niños y las niñas del hogar San José de Medellín, durante el encuentro que sostuvo el sábado 9 de septiembre, en el marco de su visita apostólica a Colombia. Recordando también que el niño Jesús fue víctima de odio y de la persecución, el obispo de Roma señaló que Jesús tuvo que huir con su familia, dejar su tierra y su casa para escapar de la muerte. Ver sufrir a los niños hace mal al alma, precisó el Papa, porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Pero Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y niñas, que son sus preferidos. Gracias por habernos acompañado aquí en Resumen AR. Soy Aide Blanchet, los esperamos la próxima semana.